Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos en Farías, en toda la Alameda, y vemos que este poste de alumbrado público se ha desplomado, ¿no? Vamos a recoger la información de los vecinos, si han venido de la municipalidad para poder ya inspeccionar estos postes el estado en el que se encuentran, porque es un peligro por la corrosión de sus bases. Buenos días, señor. Buenos días. El poste se cayó ayer, en la tarde se cayó el poste, y el vecino de acá la ha recogido y la ha puesto en un banco ahí, y eso no me ha sido desmantito. Estamos registrando imágenes que la base de los postes no lo hayan corroído. No van a la base de los postes ya, ahorita están corromidos ya, y quieren que lo cambien ya, pues, y estos postes quieren que lo paguen de nuevo, porque pongan la luz y se ven oscuras acá. ¿Cualquier momento podría darse un accidente? Porque estos postes pueden caer en el poste. No valen, pero como el poste de ahí, ven, ya están suitos, están comidos ya, ven, no valen ese poste ya. Como estaban diciendo, como estaba acá, no han visto que se haya caído, pero ahí lo han puesto el poste ya. Es un peligro estos postes, señor Comerano. Es un peligro que se cae en el poste, pues. Están puestos en la silla, están corromidas de salud. ¿De qué tiempo que no le dan mantenimiento, señor? Se han cambiado como tres alcaldes, nunca lo han puesto ahí, ni luz se han puesto ahí. Esta obra se hizo en la gestión, o en la ex gestión del señor Héctor Bocanera. Sí, ahí está, de Bocanera, está ahí. De ahí no, no, pero en la luz vienen a revisarlo. Eso nomás, sí, eso es todo. Definitivamente, más de nueve años y no se le da mantenimiento. Nada, nada. No vienen a revisarlo, nada ya, los postes. ¿Cuál sería su pedido a las autoridades? Claro, que vengan a verlo, pues, los postes. Es todo. ¿Tienen que revisar todas las bases de estos postes? Sí, no valen los bases ya, todos los postes no valen, todos los postes están corromidos ya. ¿Están corromidos? Sí, todos los postes están corromidos ya. Señor, todo esto aquí es en tiniebla. Yo, al señor Alza, yo le dije, al señor Bocanera, al otro alcalde que hubo, ¿cómo se llama esta alcalde? También le dije, por favor. El que ha salido ya, pues, entró al Alza. También le dije, señor, por favor, pongan la luz, estamos en tiniebla, en esta esquina. Da miedo, pues, no hay, yo tenía... ¿Esta luminaria no funciona? No, 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 no funciona. Yo, ¿qué cosa yo he hecho, señor? Yo he puesto mi juguito así en la noche. Por rato le prendemos para también no usar la luz. Y también el que viene, señor, a ver la luz, no se acerca de él ni de ahora, sino de lejos. Mira. Muy bien. No, no se acerca. ¿El poste de luz que lo cambien? Que le cambien el poste. Queremos que le cambien. Yo le digo, yo ayer le dije al señor, le dije, mire, ¿qué hay? Le dije, me hizo ahí un tubo que se acabe, pero me dice, él me dijo así a mí. Yo, 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 tan solo le... Han pasado más de nueve años y no se le da el mantenimiento. ¿Esto fue en la gestión de la señora Bocanera? Ah, sí, pues. ¿Pero cómo será, pues, no? ¿Están corroídos los gastos? Claro, como usted ahorita me dice, no, no me da cuenta yo, pues, si se han caído el poste, no sé. ¿Cuál sería su exportación a las autoridades? Bueno, que vengan a verlo, pues, ¿no? Y lo arreglen, pues. Eso es lo que les puedo decir. Muy bien.